Más de medio centenar de personas acudirán desde Algeciras y otras poblaciones de la comarca a la marcha que el domingo 2 de febrero a partir de las 12 del mediodía recorrerá la distancia que separa la catedral de la capital malagueña con el Peñón del Cuervo. Este enclave es el elegido para el fin de la marcha porque está en una playa cercana a la antigua carretera nacional 340 por la que el 8 de febrero de 1937 huyeron decenas de miles de personas cuando tomaron la ciudad las tropas sublevadas contra la república. Cerca de un centenar de campos gibraltareños acudirá a esta marcha reivindicativa la mayoría de ellos en un autobús que pone la organización y que sale a las 8 de la mañana del domingo desde el centro cívico de la reconquista.